... Nos acompaña Jean-Pierre Rubinstein, presidente de Joven Tango, para charlar sobre el festival que comienza hoy. Hace 23 años que se realiza el festival Viva el Tango. ¿Cuál es la propuesta que ofrece hace tantos años? Bueno, la propuesta es difundir, desarrollar el tango en todas sus formas. Tanto sea en el baile como en la parte de canto, en la parte de música, en la parte poética y además en la historia del tango. Por eso los festivales siempre tienen todas las propuestas. Tenemos bailes, tenemos escenarios, espectáculos, teatros y tenemos también actividades académicas con historiadores que nos cuentan la historia del tango. ¿Qué actividades va a haber este año? Este año, por ejemplo, hablando de esto último, la parte académica, vamos a hablar sobre la vida de él, que se supone es el padre de Carlos Gardel, porque este año es en homenaje a Carlos Gardel, que es el coronel Escayola. Y después va a haber otra actividad que se va a referir a la clásica trupa ateniense que tuvo tanta historia en el tango uruguayo. Tendremos también espectáculos en los teatros Solís, Cita Rosa, Salaverdi, Florencio Sánchez, varios barrios de Montevideo, como La Gozadera, como el Parque Rodó. Inclusive hoy de noche, hoy de tarde, empezamos con una actividad en el Entrevero y mañana sábado estaremos frente al Cabildo, también con invitados, en especial los invitados argentinos, que colaboran con nosotros y nos ayudan y están con muy buena onda. También llega al interior el festival. Llega al interior, va a llegar a Mercedes, va a estar en el Teatro Mació, mañana, sábado, y el sábado que viene estaremos en Mercedes, en el Teatro 28 de febrero. Son 10 días en total del festival, ¿y qué novedades va a tener respecto a ediciones anteriores? Bueno, además de traer 48 invitados de la Argentina, una novedad es que vienen dos ecuatorianos representando al tango de Ecuador, cosa que no es frecuente, vamos a tener también dos cosas que hemos puesto mucho entusiasmo para hacerlo. Uno es lo que llamamos Divertango. Divertango es un espacio para el adulto mayor, donde puede venir a divertirse, venir a disfrutar de la música del tango y a bailar. Eso va a ser de tarde, lunes, miércoles y viernes, o sea, los cuatro días lunes, miércoles y viernes que tiene el festival. Hoy de tarde empieza la primera actividad. Y eso de entrada libre hay que inscribirse y nada más. Todos los adultos mayores que quieran participar, que llamen a Joventango y los inscribimos. Y en segundo lugar lo que vamos a hacer también es la segunda etapa del concurso de los Reyes Milongueros. Los Reyes Milongueros nos referimos a aquellos que frecuentan los bailes, que nosotros llamamos milongas, y que bailan todos los estilos. Son generalmente amateur, no van a competir en ningún lado, como fue recién el campeonato nacional de tango danza. Y bueno, creemos que la gente se va a divertir y lo va a disfrutar. ¿Cuáles son los artistas de más renombre que participan del festival? Bueno, tenemos un artista que viene de Mar del Plata, excelente, que nosotros la vimos la primera vez cuando vino con la Filarmónica de Mar del Plata, que se llama Raquel Pozzi, y que va a estar en el Solís junto con Ricardo Oliveira. Después de Montevideo vamos a tener a Mónica Navarro, vamos a tener a Néstor Vaz, todos los artistas que están, digamos que participan en la movida tanguera del Uruguay van a estar presentes. Y de Buenos Aires van a venir algunos grupos, como el Quinteto del Negro de la Boca, que se llama así, son muchachos jóvenes que tocan muy bien. El grupo, el Cuarteto Timoteo ya estuvo el año pasado. Vendrán pareja de baile que fueron campeones intercontinentales y que van a hacer talleres, que van a estar en los teatros, que van a hacer exhibiciones y bueno, que van a estar con nosotros en todos los días que vamos a tener festival. Muchísimas gracias, Jean Pierre, por acompañarnos. Y decís que las entradas las pueden conseguir, ¿eh? Las pueden conseguir en los teatros, en la red UTS y todo lo que sea para las milongas o para las otras acá en Joventango. Joventango está en el mercado de la abundancia, San José y Yaguarón, o Aquiles Lanza y San José. El teléfono es 2901-5561. Y bueno, vamos a estar todo el día esperando que todo el que quiera informarse estamos a disposición. Gracias, Jean Pierre. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo tilarañas que teje el yullal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy ha vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ahora vamos con más de nuestra cartelera de opciones. Al mejor estilo europeo y con 7 grados bajo cero, se inauguró este viernes 8 de octubre el primer Yellow Bar de Sudamérica, en el subsuelo del Hotel Radisson. A este exclusivo bar de hielo se accede a través de un iglú desde las 17 horas a la una de la madrugada todos los días. Sin lugar a dudas, el Yellow Bar es una opción diferente y altamente recomendable para que te animes a salir. Otro lugar que vale la pena visitar antes de que se termine es la Feria Internacional del Libro, que se encuentra en el Atrio de la Intendencia hasta el 10 de octubre. Allí se vienen desarrollando múltiples actividades y Salita recomienda para este sábado 9 de octubre, a las 20 horas, una charla de humor joven, con la participación de Ignacio Elcuri y Leila Macor, autores de Temporada de Patos y nosotros los impostores, respectivamente, que se presentarán en el Salón Rojo. Las opciones no se acaban ahí. Si lo que te gusta es la música, toma apuntes, porque en la Trastienda Club Montevideo se presentan varios artistas. El miércoles 13 de octubre va a estar la banda americana de rock indie Yo la Tengo, presentando su último trabajo discográfico, Popular Songs. De pronto ella menciona a tu primo Antonio Como banda invitada actuará la hermana menor que tocará canciones de su nuevo disco Canarios. Y cierra bien su camisa ocultando el subtiel Y es fácil imaginarlo irradiendo justicia Como esa fotografía tan linda del Chino Un día después, el jueves 14 de octubre, se presenta uno de los grandes de la música popular brasileña. Arnaldo Antunes llega a Uruguay a presentar en vivo su último trabajo discográfico en el que muestra su rostro más pop homenajeando a la música de los años 60. Oh, 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 oh.... う, oh, oh... ... ¡ ¡Suscríbete al canal! Si hay tantos peces en el mar Por último, te lo contamos en el programa pasado, no te olvides que este viernes 8 y sábado 9 de octubre vuelve el ciclo latinoamericano a la Salacita Rosa. El viernes 8, Francisca Valenzuela de Chile y Martín Rivero de Uruguay comparten escenario con la argentina Loli Molina como artista invitada. El sábado 9 le llegará el turno a Chie, de Brasil, y la banda uruguaya Vieja Historia, que estarán acompañados por Franny Glass como artista invitado. ¡Suscríbete al canal!